Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como puedo promocionar un video de youtube, optimiza tu cuenta. En la actualidad muchas personas buscan mostrar información interesante, del mismo modo quieren que estos videos sean vistos, ya sea para obtener ganancias, popularidad, etc. Y esto es una característica que implementó youtube desde hace algún tiempo, que es que podemos patrocinar algún tipo de video. Y es que esto es algo que nos han estado consultando muchísimas personas, ya sea si eres un emprendedor o simplemente quieres patrocinar un video, sea cual sea tu motivo déjame decirte que es bastante sencillo. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, youtube es una de las principales plataformas para ver videos. Y es que esta cuenta con muchísimas funcionalidades que la hacen una aplicación bastante completa. Y ya sea si trabajas en youtube o simplemente te metes para ver videos, déjame decirte que en nuestro canal tenemos un montón de tutoriales acerca de esto, para que aprendas algunas configuraciones y su funcionamiento. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero bien, como sabrás, existen diferentes formas de poder patrocinar algún video en youtube, ya sea utilizando blogs o redes sociales y todo este tipo de cosas. Que para esto simplemente vas a subir un video a youtube, y una vez que lo hagas simplemente vas a publicar su enlace en alguna red social, o en alguna página web. Para que de esta forma las personas lo vean. También puedes hacer este procedimiento mediante los correos, que es simplemente enviar el enlace de tu video mediante correo a diferentes usuarios. Aunque también una característica bastante interesante, es realizar una publicidad mediante el propio youtube. Para esto simplemente debes dirigirte a tu computadora, y una vez acá simplemente debes buscar youtube ads. Luego vas a entrar en este enlace que puedes ver acá, el que dice campañas de publicidad de video online. Ahora como puedes ver, esto está asociado directamente con google ads, o las publicidades de google. Simplemente le das donde dice empieza ya, y te va a mandar a crear tu propio anuncio de google ads. Simplemente le das a empezar, esperas a que cargue, y acá simplemente vas a colocar el enlace del video que quieras patrocinar. Luego simplemente vas a seleccionar como quieres que se publique tu anuncio en youtube, que aparezca como algún tipo de miniatura, o que aparezca después de algún video de youtube. Simplemente seleccionas una opción, y puedes ver una previsualización de tu anuncio, ya sea en un teléfono móvil o en el ordenador. Ahora simplemente bajas un poco, y verás donde quieres que se muestre el anuncio. Ya sea en los sitios de google, o simplemente, o solamente en youtube. Luego le das a siguiente, y automáticamente te va a mandar a elegir algún tipo de ubicación. Simplemente seleccionas la ubicación, algún idioma, etc. Y le das nuevamente a siguiente. Ahora vas a seleccionar como quieres filtrar tu publicidad. Ya sea que quieres que lo vean hombres, mujeres, que rango de edad, con hijos, sin hijos, etc. Todo depende de lo que vayas a publicar. Luego le das a siguiente, y te va a solicitar otros datos. Simplemente vas rellenando poco a poco, y le das a siguiente. Ahora vas a elegir el presupuesto diario que estás dispuesto a gastar, ya sea en tu moneda local, o en alguna otra moneda como quieres pagar. Simplemente lo seleccionas, le das a aceptar, y listo. Le vuelves a dar en siguiente. Ahora simplemente te va a mandar a revisar dicha publicación, le das siguiente, y por último te va a mandar a elegir el método de pago. Simplemente lo seleccionas, colocas una zona horaria, código promocional, y todo este tipo de cosas. Ya solo queda completar los datos, y automáticamente vas a colocar una publicidad en YouTube. Como pudiste ver, es bastante sencillo promocionar algún video en YouTube, ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, y de una manera bastante sencilla. ¿Y tú? ¿Pudiste patrocinar algún video en YouTube? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos, de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante, sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.